Bienvenidos a DJ Galaxico Septiembre de 1810, una fecha que ha quedado grabada en la historia de México y de todos los mexicanos porque marca la iniciación del movimiento que habría de dar a nuestro país, independencia y libertad 200 años después, la historia ya es otra ¡Viva México hijos de su república! ¡Viva México cabrones! Y como decía mi abuelito cuando andaba con él, ¡Viva México cabrones! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! ¡D.J. Galaxico! 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 Y que se escuche la bulla al estilo mexicano Y va México Cabrones Y que se escuche la bulla al estilo mexicano Y que se escuche la bulla al estilo mexicano Y que se escuche la bulla al estilo mexicano Y que se escuche la bulla al estilo mexicano Para la música Issei ¿Te parece que empecemos así? En ninguna parte del país se escucha Este tema me lo ha pedido Michael Jackson hace poco DJ Galáxico DJ Galáxico Alivantar Paul Barrida con este chiamami Este tema me lo ha pedido Michael Jackson hace poco DJ Galáxico 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 DJ mamé Muchacho loco, suena los tambores Cuando él lo baila, la discoteca rompe Muchacho loco, suena los tambores Cuando él lo baila, la discoteca rompe Muchacho loco, suena los tambores Cuando él lo baila, la discoteca rompe Muchacho loco, suena los tambores Cuando él lo baila, la discoteca rompe Tócalo DJ Tócalo DJ Tócalo DJ Tócalo DJ Tócalo DJ Tócalo DJ DJ Juan Cachán, el que habla con las manos Que comienza la fiesta 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 Conquistando América y el mundo interior Que suenen las palmas Arriba las manos, esto es un asalto wey Con la mano arriba a todos Con la mano arriba a todos Con la mano arriba a todos ¡Vamos, leíto! Que suenen las palmas Arriba las manos, esto es un asalto wey Pono mano arriba a todos Papo leito En cualquier momento te volvemos a sorprender Viva México huevones Espera, espera, ¿por qué me dices huevón wey?